Estamos buscando entendimiento, que haya una sana relación, que haya comunicación para definir qué se puede informar, qué no se puede informar, qué es lo que afecta el llamado debido proceso, cuáles son los límites, qué sí puede hacer la Unidad de Inteligencia Financiera en cuanto a información y qué no puede hacerlo. Vamos a definir bien los campos y esto se va a arreglar, porque sí hubo esta protesta de parte del fiscal en defensa de su autonomía, en ejercicio de sus facultades, y hay que respetar. Santiago no hace nada sin consulta con el presidente, o sea, no es echarle la culpa a él. Gracias. Gracias por ver el video.